Muchísimas gracias compañeros, nos encontramos en la colonia El Pedregal, exactamente a la altura del puente peatonal donde varios habitantes de este sector se han comunicado con nosotros para denunciar que este puente primero no se usa y segundo lo tienen para que vayan a hacer sus necesidades y vayan a orinar las personas que andan ingeridas de bebidas alcohólicas y mucha gente ha utilizado este puente para eso, pero nosotros que somos un canal que va ahí donde el pueblo nos lo pide vamos a subir para ver si es cierto que el puente, este puente peatonal de acá de esta colonia no es usado por los habitantes y que dicen que es un chiquero allá arriba, vamos a ver entonces si es cierto, vamos a ir por acá para verificar, hasta ahora la verdad nadie lo ha usado para lo que realmente fue hecho este puente, para evitar un accidente automovilístico, cuidado te enredas en el cable ahí que ya tanto cable que han puesto, mira esto es un peligro ve, mira esto, esto es un peligro aquí, pero como aquí cada quien hace lo que quiere, es un desorden la verdad, muchas cosas de la capital, de la capital, nosotros venimos por el puente y vamos a seguir caminando por acá hasta ahora, pues se mira limpio, se mira bien el puente, vamos a ver, este puente sale allá a la calle, el puente se mira bien, el puente se mira bien, creo que lo deberían de usar las personas que viven en este sector para evitar un accidente, aquí ya está el problema, mira, aquí ya está el problema, observe usted, toda la basura y que lleve aquí, por eso no lo usa la gente hombre, aquí lleve a orines, aquí lleve a pupú, o a eme como le dice uno popularmente, y mire cuánta basura, cuánta basura sí, aquí por lo menos, lleve mucho la verdad, tiene razón la gente de no usarlo hombre, miren, esta es la realidad, orines a mano poder, basura, basura, qué mal olor, la verdad, el que hay aquí en este puente, autoridades de la alcaldía municipal, ustedes son los encargados de mantener, cuidado te ensucias ahí, de mantener limpio este, este lugar, que realmente lleve, lleve exagerado, compañeros, así imposible la gente puede usar este puente, lo terminaron convirtiendo en un chiquero, en un basurero, y así no se puede, aparte, tenía razón las personas que se comunicaron al canal, diciendo de que aquí lleve, lleve exagerado, la verdad, lleve muchísimo, y el tufo a pupú y a orines es exagerado, nosotros nos vamos a despedir, de verdad, nos vamos a despedir compañeros, y regresamos con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.